... ...el funcionamiento es similar al de otros molinos... ...hay una cantidad de agua en la presa... ...en nuestro caso cuando sube la marea se llena el dique... ...y cuando hay marea baja cerramos las compuertas... ...y solo pasamos el agua por los sifones... ...el agua que sale por los sifones... ...hace mover la rueda... ...y el movimiento sube por el eje dentro del molino... ...y empieza a dar vueltas... ...en el segundo es lo mismo... ...pero aquí hemos puesto otra pieza del molino... ...que es la piedra de arriba... ...vemos que cuando se mueve... ...después de su uso... ...los surcos que tiene para moler el trigo o el maíz... ...se gastan... ...y entonces lo que hacía el molinero... ...era subirlo con un aparato como este... ...un pescante... ...se sube, se saca... ...y con un pico y un mazo... ...se volvían a hacer los surcos... ...que pasaba aquí... ...que la marea cambia cada seis horas... ...y entonces el beneficio no era tan grande... ...como en los molinos de río... ...pero tenía una ventaja... ...siempre tenían agua... ...en el río en verano... ...cuando hay poca agua o se seca... ...no tenían agua para mover el molino... ...en cambio aquí... ...todos los días... ...durante unas pocas horas... ...pero todos los días hay agua... ...se cogen los sacos... ...bueno, el cereal que hay en los sacos... ...y se echa en la tolva... ...el maíz que está aquí dentro... ...cae por aquí... ...hacia la mitad del molino... ...hacia la mitad de la parte superior del molino... ...y con el movimiento se muele... ...y después de molerlo... ...la harina sale por aquí delante... ...esto era para vender... ...sí, es para vender... ...luego también hay que tener en cuenta... ...para qué quieres la harina... ...por ejemplo... ...si la quieres para dar de comer a los animales o al ganado... ...entonces se molía más gorda... ...si era para el consumo humano... ...se hacía más fina... ...y eso se controla con este tornillo... ...con este tornillo lo que hacemos... ...es subir o bajar la piedra... ...si la quieres más fina... ...se necesita más tiempo... ...las piedras se gastan más... ...y el mantenimiento también es mayor... ...ahora estamos en Marierrota... ...pero el ayuntamiento de Lequeitio... ...tiene en marcha un proyecto más grande... ...que se llama... ...Centro de Patrimonio Marítimo... ...hace unos años nos dimos cuenta... ...de que en Lequeitio... ...había muchas opciones sobre patrimonio marítimo... ...y creímos que era una buena idea presentarlo... ...darle valor... ...y enseñarlo... ...tenemos el faro de Santa Catalina... ...el barco Playa de Undarzábal... ...el lagar de Susoaga... ...en la parte vieja también se hacen visitas guiadas... ...y ahora este año hemos estrenado... ...el Molino de Marierrota... ...Molino de Marierrota... ...veíamos que también era interesante... ...ver toda la estructura del molino... ...en un golpe de vista... ...por eso... ...se nos ocurrió hacer un suelo de cristal... ...y entonces cualquiera se puede colocar en un punto... ...y tiene la posibilidad de ver de arriba a abajo... ...la rueda, los ejes, la mitad del molino y todo. El dique también se puede ver... ...hay un pequeño recorrido alrededor... ...y podemos ver por un lado el patrimonio... ...los astilleros, el palacio de Zubieta... ...y el entorno... ...y por otro, que también es importante... ...el medio ambiente o lo que hemos visto dentro... ...la biodiversidad, las aves, las plantas y demás... ...con mucha, mucha, mucha suerte quizás algún visón también... ...siempre recomendamos que cuando acaba la visita... ...den una vuelta por los alrededores... ...para ver la marisma y todo lo demás... ...ver en directo toda la biodiversidad.